He intentado olvidarte, pero no existe tu olvido Dime que quieres que inventé, para que vuelvas conmigo ¿Cómo voy a continuar si tú no estás conmigo? ¿Cómo voy a ser tu vida una vez más? Tienes que saber que estoy arrepentido Prendido aquí pidiéndole al destino Que regreses junto a mí De tres galones al cigarrito bañado ¡Vamos! 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 Se abrieron las puertas del infierno Y el diablo dice, pásale pa' adentro Aquí se te estaba ya esperando Que a fea mira donde estaban echando Aunque se mira